Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pichado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano. Bueno, y tú no escuchas a este programa, El Mañanero. Yo te voy a decir una cosa. El Mañanero y un Esto no es radio son dos cosas igualitas. Espérate, espérate. El Mañanero, uno cuando se levanta por la mañana a la que la gente quiere escuchar, humor. Tú sabes, Paú no hizo el trabajo y esto. Pero acuérdate, acuérdate que tiene que parecerse, porque recuerda que, acuérdate que Santiago quería llevarse a Manolo, quería llevarse a Manolo y Ariel Santana porque quería hacer lo mismo allá. Ariel es el productor de... No, 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 lo que pasa porque los cambios que ha hecho el Boli es lo que lo está convirtiendo en eso ya. Ahí nada más el programa es donde lo de Manolo y el Nagüero. Entonces. Y cuando va Luis Jiménez, después de ahí el programa es más de dos horas, siempre. ¿Quién está copiando a quién? ¿Quién está copiando a quién? ¿Tú entiendes entonces? No, no, es que el Mañanero está copiando ahora mismo. Esto no es radio. Con los cambios que ha hecho, está copiándolo. Ay, 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 ay. Tú estás diciendo, Kiko, que el Mañanero es un copión aún siendo más viejo, que esto no es radio. Ay, 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 ay. Ponte a ver lo mismo. Mira, ahora llevó la psicóloga esta, que es una estrella. Sí, sí. Soy la luna. Sí, soy yo. Pero con la reverencia que hay que tratar a esa mujer, se pierde el dinamismo del programa. Oh. Porque es una mujer muy seria y hay que respetarla, darle un respeto. ¿Tú me entiendes? Y la gente está en chercha. Entonces tú entiendes, perdón, tú entiendes que en el Mañanero se están haciendo los mismos segmentos que en esto de radio. Es lo que tú estás diciendo, Kiko. Sí, 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 sí. Es lo mismo. El que se pone a comparar va a ver que ya es lo mismo. Ay. El que se pone a comparar ya es lo mismo. No, no, no. Lo mismo segmento, todo, todo, todo. Por fuera de Nagüero y Manolo Zura, es lo mismo. No, porque ustedes son los que le dan seguimiento. Ustedes lo están diciendo ustedes, no lo digo yo. Otro. Porque yo no doy seguimiento. Otro. Y te voy a tumbar un santo. ¿Cuál? Oye, bien, te voy a tumbar un santo ahora. Manolo, Ozuna y Carmona. Ajá. ¿Qué pasó ahí? Politiqueando. Ey, ¿qué pasó con Politiqueando? Con mi hermano Manolo, Andalera, Alberto y Carmona. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le cambia el nombre? Ningún político él ha presentado ahí, con excepción de Carolina Mejía. Error. Después toditos son artistas. Error, te corrijo. Te corrijo. ¿Por qué error? El que se llame Politiqueando no necesariamente tiene que llevar políticos, porque la figura que él lleva, tocan temas de política, para que tú lo sepas. Tocan temas de política. Politiqueando. Sí. Si yo le pongo un programa Politiqueando, es para análisis de política. Pero eso es lo que la hace Kiko con la gente que lleva. No, pero son artistas, no son políticos. Pero hablan de política. Ahora, es que te voy a decir una cosa. Espérate, Kiko. Al contrario, él lo está sacando de su zona de confort. Él lo está poniendo a hablar de política. Por eso se llama Politiqueando, que hasta joscoso es el nombre. Bueno. Si él lleva política, perdón, si él lleva político, es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Dime. Ahora, ningún político que se repete se va a atrever a ir a Andalera. Porque Manolo no hace entrevistas como lo hacen otros. Entrevista, pregúntame de esto, de esto y de esto, nada más. Primicia, los políticos lo están llamando. Ningún político se atreve a ir a donde Manolo, y tú lo sabes. Pues bueno, primicia, políticos lo llaman que quieren ir para allá. Déjame decirte. Lo que pasa es que Manolo está dándole larga hasta que se acerquen más las políticas, que van a haber muchos políticos. Está dándole larga al asunto, pero políticos lo están llamando porque quieren ser entrevistados por Manolo Zuna. Para que usted lo sea. Porque tú sabes que hay muchos políticos que le han dicho al mañanero. Si no está Manolo Zuna, yo voy. Pero muchos van a querer. Ahora. Pero muchos quieren estar con él ahora. Y yéndome un poquito para atrás, otra cosa que está perdiendo Popularidad el mañanero, que es un comité de base del PLD. Ay, pero que tú... Ay, 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 ay. Sí. Ay, ay, ay. Sí, porque desde que... Pero se lo han dicho al boli, se lo han dicho. Pero tú estás... Ahí que el programa no sirve cuando él está, pero que el dueño. Pero tú estás muy fuerte. No creo que te estoy diciendo la verdad. Y la otra de Manolo Zuna y Carmona, y esta va contigo también. Sí, sí, Kiko. Es el análisis jocoso. Muy bueno. Sí. Pero las noticias son muy tardías. Yo no sé cuántos días de antes, cuántos días atrasados ustedes llevan. O sea, que cuando ustedes vienen a dar una noticia hoy, ya esa noticia se ha ido desde la esfera. De la esfera. Lo que pasa es que son cuatro contenidos. Son cuatro. Por ejemplo, grabamos hoy, en la noche, salen dos al día siguiente, y salen dos pasado mañana, que yo te entiendo, pero igual la gente se vacila en la noticia, porque hay gente que se enteran de cosas que... Pero ahí es que está el problema. Ahí está el problema. Cuando... Lo sabes tú que vives sin la noticia. Bueno, pero por eso te estoy diciendo. Por eso te lo estoy diciendo. Porque si yo oigo una noticia hoy, y después la vengo escuchando días después en el análisis, está bien que... Porque como ustedes la ponen, tú sabes, está buena. Sí. Pero debiera de ser como grabarse todas las noches y tirarla al otro día en la mañana. Bien, soy yo. Es que es así que se hace. Es así. Oíste. Es así que se hace. Se graban hoy y se tiran dos. La noticia, la noticia, yo la veo que está muy, 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 muy atrás. Es lo que yo estoy viendo. Bueno. Pero está buena tu sugerencia, tú sabes. Ahora, 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 mira, estoy con Manolai. Ese video de la yanguela. Ay, Dios mío. Ah, pero te metiste, te metiste. Yo igualito que Manolai. Igualito que Manolai. Ay, ay, pero... O sea que tú pagaste para meterte en el OnlyFan de la yanguela. No, 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 no. Yo tengo un truco para ver esos videos. Porque tú crees que no se lo graban. ¿Tú crees que no se lo graban? Sí, sí, claro que sí que se lo graban. Y lo tiran. Entonces, hay una página en internet que uno lo mira. Sí. Es gratis. No puede ser por Google, pero en otro tipo de buscador sí lo puede encontrar. Tienes que mandarme, tienes que mandarme un par de videítos. Para que te lo sepas. Pero, bueno, pues entonces te dejo. Gracias, mi hermano. Gracias. Ahí te lo dejo de tarea y que sigan averiguando el divorcio de Yailin y Anuel. Eso no va para ningún lado. Que ellos estaban ya calladitos, hacía tiempo. Tenían que tirar algo y ya esa es la comidilla por unas cuantas semanas más. Te lo creo que es así, mi hermano. Te lo creo. Te veo. Gracias, mi hermano. Ahí estaba Kiko, Kiko solo. No, Kiko solo no. Ahí estaba Kiko desde Vortimor. Mío personal, señores. Ya terminamos por hoy. De verdad que nos vamos a reencontrar mañana. Mañana viernes. Recuerden que los... Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No. Tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez. Para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más barato que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez. Rodamos contigo donde vayas. Y ahora, ¿qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano. A ti no hay quien te entiende, hermano. A ti no hay quien te entiende, hermano. A ti no hay quien te entiende, hermano.